Ahora hay tiempo para un último baile Deja la ola y mi de si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mare Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Tan solo atreverte, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido presiente Y yo me pierdo completamente 5 de la mañana from the East Coast Here we are working out for you Aquí estamos a las 5 de la mañana, 5 a.m. Trabajando para ustedes, porque ustedes se merecen lo mejor Y no se olviden, gente, el próximo 14 de febrero 10 p.m. en la de centro Por todo el mundo, pasión de grandes dos Aquí en tu camisa durmiendo Notando el calor de tu cuerpo